Yo creo que de la casa, Diana y yo, somos los más desastrosos. Bienvenidos, aquí vivimos cuatro personas. Os enseñamos por la casa, aquí tenéis el salón, adelante. Yo soy Jorge. Me llamo Diana. Soy de aquí, de Madrid. A mí me lo propuso Jorge, el vivir con compañeros de piso. Y vamos, una de las decisiones más buenas que hemos podido tomar. Esta nuestra cocina, la tenemos impecable, lo cual no suele ocurrir. Y pusimos aquí una pizarra de objetivos. Cada uno tiene que poner los objetivos y quien no los cumple, a final de mes invita a cenar a todos. A nuestro compi Manchun ya le gusta mucho la cocina asiática. Él sí prepara muchos noodles con salsas especiales. Yo nunca lo cocino para ellos. Yo trabajo en el Tower Control, en Madrid Airport. ¿Puedo ir con tus compañeros? Sí, son muy bonitas personas. Muy abiertos, muy divertidos. No me gusta cuando llegan más tarde que yo y empiezan a hablar. Y me dicen, oh, Manchun está dormiendo. Y yo digo, sí, gracias, chicos. Es una persona que no tiene absolutamente ningún color en su ropa. Manchun es el compi de piso que podía entrar en los Men in Blacks. Nos queda ver la habitación de nuestro compañero Borja. Anoche creo que salió a cornos del trabajo. ¡Porcius! 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 ¿Los proyectales? Es que los procesos son un poco abusivos, no limpian nada. No, bueno, en serio, muy bien. Es que no tengo ninguna queja. Es difícil encontrar a cuatro personas que sean afines a nivel de convivir. Porque te puedes hablar muy bien con alguien, pero la hora de vivir es totalmente diferente. Nuestra historia, la verdad, es que es bastante curiosa. Nos conocimos en el instituto cuando éramos chiquitines. Unos novios. Nos separamos y diez años después, pues yo empecé a aprender a bailar un poquito. Quedo prendada de mis encantos, de mis tiros, de mis piruetas. Es verdad que gano puntos bailando. Y nos pusimos a vivir juntos. Y la pelusa me huele, en plan...